Nos gusta mucho Vancouver, como que cada ciudad tiene su encanto. El aeropuerto fue súper fácil. Llegamos con la carta que nos dieron en CEL Canada. Nada más nos revisó la carta y con eso nos dijeron después de tantito y luego nos imprimieron nuestros permisos de estudiar y de trabajar. Pasamos así como rapidísimo. Nos tocó la experiencia de ver cómo regresaban a México. El papel es nada más peleta, pero pues a veces no es suficiente eso. Hay que venir preparados para no pasar ese tipo de experiencia. Pues bueno, nos sentimos muy a gusto. La verdad es que pues Canadá te acoge. Si tú vienes en un plan de echarle ganas a nuestro país, pues como que las cosas se van dando y te vas como involucrando más. Fue muy padre porque él luego, luego encontró trabajo. Más menos de estos servicios. Y pues nada más. Y me gusta. Y bueno, pues ya empezó mi escuela. Empezó el curso. Pues me dediqué a la escuela. Dos o tres meses de nuevo en la escuela. Y ayer justamente me hablaron de una pastelería. Qué padre. Este tiene todo. O sea, quieres ir a la playa, está la playa. Y además quieres ir a la montaña, que está dentro de la ciudad. Así todo padre. Y también dan una muy buena orientación en cuanto a la ciudad, en cuanto al trabajo, en cuanto a la escuela. Todo muy padre. Es que nos han llevado así de la mano como niños chiquitos. Digo, este, cagamos todos los papeles que nos pidieron. Y digo, todos ustedes lo arreglaron así súper bien, súper rápido, súper eficiente. Y bueno, nada hay que preocuparse. Si lo entregas en tiempo y forma, pues todo se va dando de la mano. Pues sí Angie, te explican. Te van a preguntar esto. Te van a decir otro. Tú dices eso. Es más, hasta me acuerdo que me dijo. El polvo de Estel Canadá. Lo pones así, casi que te lo pones aquí de polvo. Vengo de Estel Canadá. Los polvos ya saben que vienen de nosotros. Y sí, ya sí. Primero que nada que visitan todos sus miedos. Y no tienen nada que perder. Es como una cuestión de irse rápido. Bueno, no rápido. Si tomar el tiempo. Pero no pisarlo. Pues yo diría, uno no es fraude. O sea, tal vez a todos nos pasa por la mente. Porque dices, ay, qué onda. Sí, uno. Pero no es fraude. Vale la pena muchísimo venir de este país. Es mucho. Porque pues todo el mundo viene de países diferentes. No, no, no. Ninguno. Bueno, sí, uno. Pues no hubiéramos venido antes. Ah, jajaja. No había un tan niño. Sí. 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 Sí.